Es el gigante sudamericano, todo lo que incide en la economía, en la política del continente, por supuesto, con fuertes repercusiones en la Argentina. La elección en Brasil la seguimos desglosando. Francisco Castaño es licenciado en Relaciones Internacionales, ahí está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Francisco? Muy buenos días. ¿Qué tal? Mercedes, Mariano, buenos días. Muchas gracias por estar acá nuevamente. No, por favor, es un placer. Bueno, Lula, cinco puntos, que se esperaba una mayor diferencia, que las encuestas fallaron, que habrá segunda vuelta. ¿Qué significa todo eso que venimos hablando, que lo venimos presentando? Pero, ¿cuál es la lectura política que se tiene de este resultado? Bueno, primero que las encuestas volvieron a fallar, no tanto con Lula, sino con Bolsonaro. Lula se esperaba que sacara un 48, 50%, viste que las encuestas siempre más o menos dos tienen de margen de error. Pero Bolsonaro se esperaba que no superara el 40%, se decía 37, 38 puntos. Y finalmente está casi 43, 44 puntos, lo que indica que habrá un balotage el próximo domingo 30 de octubre, entre los dos candidatos más votados, Luis Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, que se presentó junto con otros 10 partidos en alianza. Y Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, del Partido Liberal, que, bueno, es una disputa muy reñida. No se sabe qué puede llegar a pasar. Muchos decían que Lula iba a ganar en primera vuelta, con base en estas encuestas. Que el resto, la diferencia va a ser muy amplia. Pero el resultado ha sido, si bien ha sido favorable a Lula, también no fue una victoria rotunda como se pronosticaba. Y lo más interesante, creo yo, fue las elecciones estaduales, por lo menos los tres estados más importantes en cantidad de votantes, que son Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro. En este caso, Sao Paulo triunfó Lula. La idea se pensaba con las encuestas que iba a triunfar Lula, y que iba a triunfar el candidato de Lula, Fernando Haddad, Fernando Haddad, pero ganó finalmente Bolsonaro allí, con un 42%. En Minas Gerais triunfó Lula, pero con muy poca diferencia. Y en Río de Janeiro, sí, creo que Bolsonaro sacó más de 50%. Francisco, pero... Estos son los tres estados más poblados. ¿Y qué significa Lula, Bolsonaro? Bueno, Bolsonaro lo estamos compartiendo, digamos, viene a ser el oficialismo. Digo, se sabe la relación que puede tener con Argentina, más afín con el gobierno de Mauricio Macri, menos afín políticamente con el gobierno de Alberto Fernández. Pero, ¿qué cambiaría, por ejemplo, con un Lula nuevamente presidente en Brasil, en esta relación económica-política de Brasil, Argentina y Brasil el continente? Sí, yo creo que la vinculación va a ser más cercana, por lo menos como había sido en su momento, entre 2003 y 2010, que fueran las dos primeras presidencias de Lula. Se sabe que con Bolsonaro hubo ciertas ristideces. Bolsonaro, que a nivel internacional, lo que es la política exterior de Bolsonaro, ha optado por acercarse a Estados Unidos, acercarse a Israel, decir que China es un país comunista. Esto después lo tuvo que rectificar, porque claramente China es el principal país comercial, el principal socio comercial de Brasil. Yo creo que en el caso, bueno, que triunfe Bolsonaro, la política exterior continuará así. Y con Lula, uno esperaría que el vínculo con Argentina tome otro impulso, y no solamente con Argentina, sino lo que es Sudamérica también. Bolsonaro, en lo que es el Mercosur, el Mercado Común del Sur, no ha querido asistir a las reuniones que se hacen anualmente, o si asistía, asistía y se le notaba muy disgustado. La UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, también prácticamente dejó de existir durante estos últimos años, con Bolsonaro a la cabeza. Uno esperaría que en el caso de que triunfe Lula, estos mecanismos regionales, estas instancias regionales de cooperación, de integración regional, vuelvan a resurgir, y por lo menos sirvan como instancias para dialogar, para acordar políticas subregionalmente. Francisco, se viene un mes, el 30 de octubre van a hacer la elección, el balotaje, la segunda vuelta. Preguntarte, ¿hay espacio? Digo, porque fue muy polarizada, fue absolutamente polarizada, quedan muy pocos votos para la arrepesca, como se dice habitualmente, y los dos comienzan una estrategia. ¿Hay margen de estrategia con los votos que se salen a buscar? ¿Hay espacios para buscar? Hay votos para buscar, sobre todo los votos de Simona Etebet y Ciro Gómez, que prácticamente podríamos decir que esos votos van a terminar de dirimir la elección. Por ahí yo creo que también se esperaban no tantos votos de Bolsonaro, porque estos votos de Bolsonaro, ya como que el votante de Bolsonaro se terminó de decidir por Bolsonaro, no sé si hay tantos votos sueltos en favor de Bolsonaro, seguramente tendrá un poco de mayor margen durante el balotaje, pero también a nivel de lo que es la centro-derecha y lo que es hay mucha diferencia. Está muy polarizada la sociedad de Brasiliense, no hubo tantos votos sueltos. Algunos analistas hablaban, Francisco, de una segunda vuelta en la primera, por la cantidad de votos entre ellos, como que hay allí algunos espacios que todavía faltan y que se van a volcar seguramente, que pueden ir a votar, pero como que fue tan polarizado. Sí, tal cual. Además, esta idea de que es lo que hará primero los candidatos que quedaron, si buscarán tener internas, no solamente a nivel ejecutivo, sino también en el Congreso, que dicho sea de paso, quedó en manos de lo que es el partido de Bolsonaro y de los aliados de Bolsonaro, de lo que son la derecha, la centro-derecha, sino también qué hará el electorado, estos electores que votaron a los otros candidatos, eran 11 candidatos y candidatas, para dónde se decantará. Yo creo que Lula, viendo las encuestas, viendo más o menos lo que ha sido la historia de los últimos años del electorado de Brasil y el personalismo que tiene Lula, yo creo que este mes va a ser muy duro tratar de captar, tanto por parte de Lula como por parte de Bolsonaro, los votos de los moderados, si se quieren los votos más del centro del espectro político y veremos qué es lo que depara. Muchos dicen que va a ser un mes con mucha violencia, otros dicen que va a ser un mes con mucha cautela, pero lo que está claro es que la disputa va a ser muy fuerte y que los votos del centro del espectro político van a ser los que van a intentar buscar los candidatos. Yo creo que Lula en el estado de San Pablo, sobre todo, y Bolsonaro en el estado de Minas Gerais. Esperemos que no, Francisco, porque la campaña fue realmente muy violenta, incluso en las calles, con fallecidos, así que más allá de lo político, de la violencia política, digo, la violencia social también. Francisco, un placer como siempre, muchas gracias. Un placer, Mariano, muchas gracias a ustedes y nos reencontramos pronto. Adiós.